El Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Plasencia volverá a ser sede por decimocuarto año consecutivo de los cursos de verano, que englobarán alrededor de una docena de seminarios que se impartirán durante las dos primeras semanas del mes de julio. En cuanto a la temática de los seminarios, la directora ha indicado que, al igual que en años anteriores, será muy variada y ha adelantado que se programarán distintos cursos de actualización sobre el cáncer, nutrición, diabetes, además de los relacionados con las nuevas tecnologías, el mundo del derecho, el laicismo y la iglesia, la educación y el medio ambiente. Diez aprobados para este centro, que os voy a decir los títulos, también, pero pienso que va a haber más, porque ahora mismo acabo de hablar con uno, persona, un catedrático que lo va a mandar, pero os voy a decir los títulos de los que ya están enviados para darse aquí. Uno se llama la oncología como especialidad multidisciplinar. Sabéis que los cursos estos de la rama sanitaria que venimos desarrollando en nuestro centro desde hace cuatro años son los cursos que más alumnos tienen, que, por otra parte, ya os he dicho que nuestro centro es el centro que más alumnos tienen los cursos de verano. Tenemos más de mil alumnos en todos los cursos, con lo cual es importantísimo para nuestra ciudad y la prueba es que los restauradores, hoteles y tal, pues están muy agradecidos a estos cursos. Os acabo de decir el primero, la oncología como especialidad multidisciplinar. Otro, la educación en primaria y secundaria, que también tienen mucho éxito todos los de la enseñanza. Se llama la educación en primaria y secundaria, dos puntos, estrategias para una enseñanza eficaz. Otro de los cursos es laicidad, democracia y escuela, los retos actuales del laicismo. Lo van a dar especialistas en filosofía. Repito el título, laicidad, democracia y escuela, los retos actuales del laicismo. Otro es incorporación de conocimientos en oncología. Otro es recursos digitales en educación. Otro es alimentos funcionales. Otro es gestión turística del patrimonio eclesiástico. Aquí en Plasencia hay mucho. Otro es bioquímica y fisioterapia del desarrollo tumoral. Y otro, estrategias para la educación emocional. Tras apuntar que a día de hoy ya han sido aprobados un total de 10 seminarios, la directora del centro ha destacado que será a partir de primeros del mes de mayo cuando se abrirán las matrículas. Y ha recordado que pueden apuntarse todas las personas interesadas mayores de 16 años, ya que no es necesaria ninguna titulación. Consuelo Boticario ha puesto en valor que el pasado año la sede de Plasencia fue el centro a nivel nacional que consiguió un número mayor de alumnos participantes en la escuela de verano. Por otra parte, la directora del centro de la UNED de Plasencia ha presentado una iniciativa que se encuentra a medio camino entre la divulgación y el turismo. Se trata de la Organización de Rutas Literarias por Extremadura. La primera se programarán para el fin de semana del 5 y 6 de marzo. Tiene carácter abierto y son gratuitas. Rutas literarias y vamos a hacer aquí que yo le pedí la ruta literaria que se llama Carlos V, los conquistadores y su literatura. Entonces, ¿en qué consiste eso? Pues yo os lo voy a decir. El sábado 5 de marzo, pues los de Madrid saldrán de Madrid y los de Plasencia saldremos de Plasencia, se irá primero al monasterio de Yuste. Allí habrá una visita guiada, que se visitará el monasterio, Yuste, etc. Se visitará también Cuacos, el cementerio este judío, se visitará Garganta a la Hoya y luego vendremos a Plasencia. Vendremos a Plasencia y en Plasencia habrá una comida, un paseo por la ciudad y una mesa redonda en nuestro centro. Consuelo Boticario ha destacado el incremento en el número de alumnos matriculados en la UNED de Plasencia, que incluye sus extensiones en Cáceres, Coría, Navalmoral y Trujillo, superando en la actualidad los 2.000 alumnos. Asimismo ha recordado otras ofertas educativas del centro, como el Laboratorio de Idiomas, los cursos de posgrado, la formación online y la Universidad de Mayores.